Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos para un boletín de noticias a propósito de la crisis postelectoral que vive República Dominicana luego de la suspensión de los comicios el pasado domingo. Participación Ciudadana ha decidido fijar posición públicamente, así que vamos a enlazar en directo con la rueda de prensa. Insistimos por décadas en la necesidad de normativas para el sector político y cuando al fin se logran, no se ha manifestado la voluntad de cumplirlas. Fue en este contexto de debilidad democrática que en febrero de 2019 advertimos los peligros de automatizar las votaciones. Sistema fracasado en el mundo entero y poco conveniente en un país lleno de desconfianza, abuso estatal y larga historia de fraudes electorales. También hicimos innumerables reclamos para que se cumpliera la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la ley orgánica del régimen electoral en los referentes aspectos fundamentales que han afectado todas las elecciones en el país, como son el uso abusivo de los recursos del Estado, la intervención directa del presidente y sus funcionarios en favor de un candidato, las largas y costosas campañas, el reparto de recursos públicos a nombre de candidatos oficiales, en fin, el predominio de prácticas antidemocráticas que han sido ampliamente documentadas en nuestros informes electorales. La actual crisis es el resultado de la falta de voluntad de cambio, de la debilidad institucional, pero sobre todo de la reedición de la viaja y perniciosa cultura del continuismo a toda costa. Corrupción desmedida e impunidad en tanto daño que tanto daño han hecho a este país. Ninguna nación puede avanzar con esos lastres. Estas reflexiones, por tanto, buscan llamar la atención para que esta crisis y sus graves repercusiones nos impulsen a aprovechar esta oportunidad para dejar atrás las prácticas políticas que impiden que la democracia avance. Participación quiere dirigirse directamente a quienes consideramos tienen la posibilidad de dar un ejemplo y pasar a la historia con honor y satisfacción. Primero, en primer lugar, exigimos al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que asuma el papel que le corresponde en este momento, que no puede ser otro que hacer honor al juramento de su investidura y comprometerse con los intereses del país, por encima de sus propios intereses individuales y grupales. Esto significa hacer lo que nunca se ha hecho, romper con la cultura de utilizar al Estado como comando de campaña y propiedad del candidato oficial. Le exigimos que utilice su liderazgo y poder que el pueblo puso en sus manos para el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el avance de la democracia. Requerimos que deje de disponer el uso de los recursos del Estado y de enviar amenazas a los ciudadanos y ciudadanas de que su partido está preparado para vulnerar el sagrado secreto del voto. De la Junta Central Electoral no podemos esperar promesas. El fracaso del sistema de votación nos ha convertido en referente obligatorio a nivel mundial. No valieron las advertencias sobre los riesgos de vulnerabilidad que hicimos junto a la Presidencia de Transparencia Internacional, Delia Ferreira. Hace justo un año, con pruebas de que el voto electrónico ha sido descartado en casi todos los países por no ofrecer las garantías que requieren las elecciones en países democráticos. También remitimos en marzo de 2019 a la Junta Central Electoral una carta solicitando de aprobarse ese sistema. Debía hacerse con tiempo una auditoría de los equipos y el software. Todos los recursos gastados en equipos y el trabajo técnico y dos auditorías que certificaron su seguridad resultaron en un duro golpe para el país, para la misma Junta y para los partidos políticos que, a pesar de nuestras advertencias, fueron encantados por la promesa de rapidez en el conteo y la transmisión. Una campaña electoral más larga y desigual con el Estado en pleno volcado a favor de un candidato plagado de violaciones a las leyes y a los principios de la democracia no admiten más promesas, sino decisiones valientes y oportunas. La Junta Central Electoral no se puede permitir una sola debilidad o incapacidad en el cumplimiento de su sagrado deber de garantizar unas elecciones libres, democráticas y transparentes. Muchos ciudadanos y ciudadanas, justamente indignados, han solicitado la renuncia del pleno y la separación de sus cargos de los principales funcionarios responsables. Participación ciudadana no se ha sumado a esta solicitud por considerar que las consecuencias de esa renuncia podrían agravar la crisis. Sin embargo, los acontecimientos de esta semana y la falta de una rápida aplicación de lo que pasó el domingo 16 de febrero crean el temor de que una vez más los delitos, errores e incumplimientos de las leyes electorales queden protegidos por un manto de impunidad y que además se repita lo que queda del proceso electoral. Estamos a la espera de una explicación de la Junta Central Electoral sobre lo que pasó. Así como también del informe de las instituciones a las que se encargue de la investigación, sobre todo IFES, que ya había certificado el sistema. Participación ciudadana se suma a los sectores que reclaman un acompañamiento de organismos internacionales a la Junta como un factor esencial que mitigue la desconfianza creada. En este momento, en medio de esta crisis, se puede escuchar en la televisión un extenso spot que expone todos los éxitos del candidato presidencial del partido oficial y que no tiene nada que ver con el actual momento. Si estas y todas otras violaciones a la ley no son detenidas de inmediato por la Junta, jamás podremos esperar unos comisos legítimos, ni en marzo, ni en mayo, o eventualmente en junio. Proponemos que la Junta Central Electoral acuerde con los partidos la prohibición de toda campaña electoral hasta el 15 de marzo y que solo se realice una campaña de información y motivación del voto a nombre de la Junta. Esto como una contribución a la equidad del certamen, a la tranquilidad ciudadana y a evitar cuantiosos gastos que en definitiva salen de los fondos de la sociedad. Participación se opone al uso de celulares para transmitir resultados en razón de que el país no resistiría otro fracaso electrónico. Proponemos que siendo unas elecciones municipales, los resultados de los colegios electorales sean consolidados y dados a conocer por las juntas municipales electorales, las que luego transmitirán los resultados a la Junta Central Electoral, tal como está contemplado en el artículo 246 de la Ley Electoral Nº 1519. Este momento de crisis debe unir a todas las fuerzas democráticas del país en el propósito de lograr un cambio profundo, tanto en la normativa como en el comportamiento de nuestros gobernantes y de la clase política. Esta crisis es el resultado de décadas de prácticas antidemocráticas, del crecimiento de la corrupción y la impunidad, de la exclusión y del uso abusivo del Estado para el enriquecimiento y permanencia en el poder. En fin, de toda clase de prácticas ilegales amparadas en la impunidad y de las que este país está hastiado. Necesitamos un compromiso serio de los aspirantes a la presidencia, senadores, diputados, alcaldes y otros puestos electivos de que no van a repetir el comportamiento que tanto nos avergüenza frente al mundo, pero sobre todo frente a nuestros jóvenes, niños y niñas con quienes tenemos el compromiso de legarles un país en el que puedan vivir. En este contexto, no podemos dejar fuera un aspecto que es crucial y que si pasamos por alto, todo lo que se reclama y lo que se puede acordar para salir de esta crisis no tendría sentido. Mientras la atención pública estaba y está concentrada en las elecciones, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha puesto en marcha un plan para secuestrar al Ministerio Público con fines partidarios. De esta manera, convocó un concurso para designar a la gran mayoría de las principales posiciones de la estructura del Ministerio Público y para hacerlo, se ha denunciado que ha obligado a renunciar a diferentes miembros que no habían agotado su periodo. Adicionalmente, ha ingresado a la escuela y a la carrera a una cantidad exorbitante de fiscalizadores en la clara búsqueda de un control a corto, mediano y largo plazo del Ministerio Público. Las denuncias realizadas por un grupo de fiscales sobre las prácticas de control de una persona que pertenece, en licencia, al Comité Central del Partido Oficial muestran con claridad que se busca asegurar impunidad, participación ciudadana demanda durante el periodo electoral de transición, sin importar quién gane las elecciones. El Consejo Superior del Ministerio Público, controlado por el Procurador General de la República, aplique las buenas prácticas que indican que no se deben tomar decisiones de esta naturaleza en medio de elecciones y detenga el concurso público que se lleva a cabo. Exhortamos a la ciudadanía a prestar atención a esta gravísima situación. Ninguno de estos reclamos se logrará sin una amplia participación de la ciudadanía en defensa de su derecho a una sociedad democrática y justa. Participación ciudadana apoya las protestas pacíficas contra las instituciones que han fallado y en reclamos de que se celebren elecciones municipales, nacionales, bien organizadas, respetando las normas en equidad y transparencia y que se establece y se castiga a quienes son los responsables de los graves hechos que hicieron abortar las elecciones el pasado domingo, los cuales ponen en riesgo el resto del proceso electoral y la estabilidad política del país. Hacemos un llamado a esos jóvenes que luchan y sueñan una sociedad mejor a integrarse de forma organizada a la observación electoral en nuestra organización y a la participación política activa y comprometida con los mejores valores democráticos. Muchísimas gracias. Participación ciudadana ha dado su posición a propósito de la crisis electoral que vive el país y ha hecho una denuncia grave a propósito de datos que dice haber recibido de la intención de posicionar a personas vinculadas al partido de gobierno en la carrera del Ministerio Público.